El un 1, 2, 3, 4 Paso por el camino Cantando una canción ¡Mi libertad! Siente lo que traigo con toda humanidad Y vente a compartir conmigo Te invito a caminar ¡Caminar! A cantar, a reír, a gozar A velar sin destruir lo que es tan esencial Proteger a la pachamama ¡Oh, nos vamos a arruinar! Esta tierra está dolida Pues la destruimos por dinero Nos falta la razón Latiendo fuerte Al ritmo del tambor ¡Oh, la madre que está herida! ¡Va a lanzar su agua a cero! Camina, canta y menéalo Camina, canta y menéalo Si una ave blanca Viene y te espanta Tu camina, canta y menéalo Camina, canta y menéalo Camina, canta y menéalo Si una ave blanca Viene y te espanta Tu camina, canta y menéalo ¡En las diez de las de la tierra! ¡Eta tres de las de la tierra! ¡Pala y te espanta, mar dynamo! Y mata de las de la tierra Tipo de las brechas Tu camina, canta y menéalo Su ba, calcón, canta y menéalo ¡Hora gemít 1998,osveré! En la vez Perdón Camina, canta y menealo Si una ave blanca viene y te espanta Tú camina, canta y menealo Si una ave blanca viene y te espanta Tú camina, canta y menealo Si una ave blanca viene y te espanta